Chicos, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver por ejemplo que crack del Barça está en el punto de mira del mismísimo campeón de Europa del Bayern de Múnich y lo último de Ansu Fati. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con la cuarta parte de las noticias del Barça de hoy, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración chicos, para analizar esta primera noticia y vamos a ver el mensaje que ha dejado Ter Stegen a la afición barcelonista. Tras su nuevo registro, Marc-André Ter Stegen alcanzó un nuevo hito contra el Athletic Club de Bilbao en San Mames, llegó a los 250 partidos con el FC Barcelona, una gran cifra para uno de los mejores porteros de la historia culé, pero además se convierte en el quinto portero con más partidos de la historia del club, superando los 249 de Peyo Artola. Por delante ya solo quedan Víctor Valdés con 535, Andoni Zubizarreta con 410, Antoni Ramallets con 387 y Salvador Sadurní con 332. En cuanto a los 250 partidos de Ter Stegen, 162 los ha disputado en la Liga, 63 en Champions, 20 en Copa del Rey, 4 en la Supercopa de España y 1 en la Supercopa de Europa. Además, el alemán ha ganado un total de 13 títulos como culé, 4 ligas, 1 Champions, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Hoy Ter Stegen ha posado con una camiseta alusiva a su nueva plusmarca como portero del Barcelona. Tras hacerse la foto, Marc envió un mensaje muy emotivo a los culés en estos tiempos de confinamiento por culpa del coronavirus en que los jugadores no tienen el apoyo de los aficionados en el Camp Nou y comentó Hola a todos, espero que estéis todos bien, llego a una cifra espectacular, estoy super orgulloso de llevar la camiseta del Barcelona, esperemos que siga así y que nosotros nos veamos pronto en el campo. Cuídense y nos vemos pronto, chao. Por tanto chicos, aquí dejamos a Marc André Ter Stegen posando con la camiseta número 250 partidos. Vamos a analizar esta otra noticia y vamos a ver qué es lo que va a hacer Laporta con la famosa lona a 100 metros del Santiago Bernabéu. Joan Laporta, precandidato a la presidencia del Barça y expresidente azulgrana, ha anunciado este jueves durante la presentación del apartado de su programa electoral referente a la fundación, el destino que tiene pensado para su ya popular pancarta, la famosa y gigantesca lona que desplegó hace unos días cerca del Santiago Bernabéu tendrá un fin solidario y comentó, hemos pensado que la lona puede quedar recortada en trozos y se ofrecerá a los socios a los que les interese tenerla a cambio de una contribución y esta contribución, el monto total se destinará a un proyecto solidario de la fundación del Barça, será una aportación voluntaria, son mil metros cuadrados de lona. Además Laporta recordó lo siguiente, el Barça es un club solidario y debe estar al lado de las personas, sobre todo las que están en una situación de máxima dificultad, el reto es devolver al Barça al camino de los éxitos. También expresó su deseo de que el Barça luzca una camiseta con un mensaje solidario en la línea que combatir la pobreza infantil o sobre todo el trato a inmigrantes y refugiados, comentó, tenemos previstas las acciones más allá de poner UNICEF, como ya decimos, sabemos cómo hacerlo, la experiencia es un grado, sentenció un John Laporta que por tanto chicos, ya sabe qué hacer con la famosa lona, vamos ahora a hablar del interés del Bayern de Múnich por Frenkie de Jong y es que el holandés parece ser el objetivo prioritario del Bayern de Múnich de cara al próximo mercado de fichajes de verano. Según las informaciones publicadas por el medio de comunicación alemán Bild, el centrocampista del Barcelona gusta mucho a Conjunto Bávaro y sería el jugador ideal para completar la extraordinaria nómina de mediocentros del cuadro germano formada entre otros por Joshua Kimmich o Leon Goretzka. Hay que recordar que en 2019 Frenkie de Jong ya fue pretendido por el Bayern de Múnich, pero finalmente desestimó tanto la opción del club germano como la del Paris Saint-Germain para recalar en el Camp Nou. Sin embargo, desde varios sectores de la prensa se informó que el club bávaro mantuvo vivos los contactos con Al Dursun, representante del centrocampista holandés, por si en un futuro surgía la posibilidad de volver a intentar su fichaje. Dado el difícil escenario económico que se plantea en el FC Barcelona, la salida de algún jugador importante del primer equipo podría suponer una buena solución de emergencia, tanto por aligerar más asalariar en la plantilla como para obtener buena cantidad en concepto de traspaso. Es ahí donde entra el nombre de Frenkie de Jong, que llegó al Barcelona hace un par de veranos procedente del Ajax a cambio de 75 millones de euros fijos y 11 variables. En manos del futuro presidente del Barcelona estará el tantear la hipotética venta de Frenkie de Jong, un jugador muy bien valorado en el mercado. El club azulgrana podría ingresar una cantidad parecida a la que desembolsó con la compra del neerlandés, algo que aliviaría tanto la liquidez como la masa salarial, aunque si es posible la entidad culé se decantaría antes por la venta de otros jugadores, como son los casos de Philippe Coutinho o Antoine Griezmann. El Bayern está muy interesado en hacerse con Frenkie de Jong, pero sabe que su venta será una de las últimas alternativas del FC Barcelona. Es por ello que desde el club germano estudian otras opciones más asequibles como Bubacar Kamara, Eduardo Kamavinga, Florian Neuhaus y Denis Zakaria. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés del campeón de Europa por Frenkie de Jong. Vamos a hablar ahora chicos para finalizar de Ansu Fati. Y es que el pasado mes de noviembre, Ansu Fati pasó del cielo al infierno. Desde la llegada de Ronald Koeman al banquillo del Barça, el joven atacante de apenas 18 años recién cumplidos consiguió dar un paso definitivo instalándose como titular habitual en las alineaciones del técnico holandés. Sin embargo, en una desafortunada jugada contra el Real Betis se rompió el menisco y tras ser operado se le diagnosticaron varios meses de baja. Ansu Fati no volverá a pisar el terreno de juego en partido oficial hasta el próximo mes de marzo, aunque por aquel entonces deberá tomar ritmo de competición para poder alcanzar el nivel que estaba mostrando. Antes de su lesión, en el nuevo spot de Cupra, el joven extremo del Barcelona rompió su silencio para darle la bienvenida al 2021 con la campaña Going Forward. En sus declaraciones, Ansu Fati se mostró con muchas ganas de volver y especialmente de hacerlo con público en los estadios y comentó, estoy contento de comenzar el 2021 enviando este mensaje al mundo junto a Cupra. Ha sido un año muy difícil de sentimientos encontrados para mí, ya que he podido cumplir sueños, pero al mismo tiempo muchos otros han sufrido. Mi deseo para 2021 es poder volver a ver el Camp Nou lleno de fans y convertirnos en el impulso que el mundo necesita, comentó. El contrato de Ansu Fati tiene algunas discrepancias por la fórmula de interpretación. La anterior directiva del Barça interpretaba que el contrato firmado el 5 de diciembre de 2019 finaliza el 30 de junio de 2022 con una cláusula liberatoria de 400 millones, pero con la particularidad de que este puede ser ampliado dos temporadas más hasta 2024 de forma unilateral por el club. Según las informaciones publicadas por varios sectores de la prensa, tanto Boris Fati, padre del jugador, como Jorge Méndez, su representante con fama de negociador implacable, interpreta en el contrato de una manera distinta a la del club. El entorno del jugador entiende que el contrato termina en 2022. Por tanto, chicos, la nueva directiva deberá abordar la negociación con Ansu Fati, teniendo en cuenta que no será nada fácil. ¿No os gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios? ¡Adiós!